Escúchame un momento Te tengo que decir unas cuantas palabras que él me ha dado para ti Primero he de decirte que no puede venir Con él he estado hablando y pide tu perdón Porque se ha ilusionado con otro nuevo amor Me ha dicho que lo siente y que no le guarde rencor Hablaré de mí, dile estas palabras Que por qué me dejas sin ningún motivo si no le he hecho nada Que tanto le quiero, que por él me muero Dile dónde están todas las promesas Que a mí me decía, que me prometía Ya me he dado cuenta Todo era mentira Se lleva mi vida Se lleva mi vida Me ha dicho que te tenía cariño de verdad Que tuvo unos momentos Que nunca olvidará Que eres cariñosa Y su amistad tendrá Y dice que contigo La tristeza no encontró Y quiere que comprendas Que su máxima ilusión Es vivir enamorado Es vivir enamorado Ese sueño, esa pasión Dile por favor Que es lo que le ha dado Que es tan bonita O tan cariñosa Para amarla tanto Yo todo le daba Y él nunca me ha amado Quiero estar con él Tenerle a mi lado Aunque sea un momento Para yo pedirle Un último beso Y con su recuerdo Vivir esperando Vivir esperando No me hace caso Y yo me muero Y yo me muero Por su amor Sentir su cuerpo Para calmar Mi corazón Si pudiera ser Quisiera también Traerle la luna Para él Le demostraré Que yo lucharé Y sé que algún día Le conseguiré Escúchame Escúchame Compréndelo Es imposible Nuestro amor Porque entregue Mi corazón A la mujer Que quiero yo Escúchame Escúchame Compréndelo Es imposible Nuestro amor Porque entregue Mi corazón A la mujer Que quiero yo Solo es un sueño Inalcanzable Ya lo sé Ya lo sé Y es que no puedo Vivir mi vida Junto a él Me conformaré Y me servirán Besarle en los labios Nada más Nada más Me conformaré Y me servirán Besarle en los labios Nada más Escúchame Compréndelo Es imposible Nuestro amor Porque entregue Mi corazón A la mujer Que quiero yo Escúchame Compréndelo Es imposible Es imposible Nuestro amor Porque entregue Mi corazón A la mujer Que quiero yo Escúchame Compréndelo Es imposible Nuestro amor Porque entregue Mi corazón A la mujer Que quiero yo Escúchame Compréndelo Es imposible Nuestro amor Porque entregue Mi corazón A la mujer Que quiero yo Escúchame Compréndelo Es imposible Es imposible Nuestro amor Porque entregue Mi corazón A la mujer A la mujer Que quiero yo Escúchame Compréndelo Es imposible Nuestro amor ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No me decías No me decías No me decías Nada de ti Nada de ti Solo creía Que me amabas Pero qué tonta No me decías No me decías Deseo tanto estar contigo Perdóname cariño Mío No me decías No me decías No me decías No puede ser Ya no te quiero Pero y más contigo Y más contigo Lo tropezaré Ya no te acuerdas Cuántas veces Te burlabas de mí Yo te prometo Que jamás Que jamás lo olvidaré Todo pasó Aquellos días Se alejaron Y mi vida cambió Por eso quiero Que te vayas Y no vuelvas aquí No tengo tiempo Para estar contigo Adiós Nada tendrá sentido Si tú no vuelves Más conmigo Me faltan muchas ilusiones Te pido que no me abandones Deseo tanto estar contigo Perdóname cariño mío Nada tendrá sentido Si tú no vuelves Más conmigo Me faltan muchas ilusiones Me faltan muchas ilusiones Te pido que no me abandones Perdóname cariño mío Nada tendrá sentido Si tú no vuelves Más conmigo Me faltan muchas ilusiones Nunca dejar de seguirle para estar mirando Más conmigo Él ya no te quiere A ti Tenemos que marcharnos Más conmigo Espera Solo un momento Por favor Quisiera Hablar con él De nuestro amor Sabes que no quiere Sabes que no quiere hablar Que ya no hay solución No te pertenece más No digas que es tu amor Has perdido su cariño Él se ha enamorado Todo aquello tan bonito Todo aquello tan bonito Ya se ha terminado Le quiero Sin él no puedo vivir No entiendo ¿Por qué me ha dejado así? Porque tiene un nuevo amor Ya no te quiere a ti Déjales vivir en paz Y vámonos de aquí Ya no puedes hacer nada Tienes que aceptarlo Y olvidarle para siempre Debes intentarlo Lo intento Pero no puedo aguantar Con ella Siempre le veo pasear Tienes que cuidar de ti Lo estás pasando mal Empezar a ser feliz Y no seguirle más Solo quiero que tú sepas Que estaré a tu lado Dime que puedo ayudarte Intentaré hacer algo Te pido Te pido Que solo me hagas un favor Vuelve a ti Y dile que me ves Su amor Te lo pido por favor No llores más así Yo no sé si va a querer Pero lo haré Pero lo haré por ti Conseguí hablar con él Estaba ilusionado Solo quiero estar con ella Ya es mejor dejarlo Ya es mejor dejarlo Cuéntame Si ha preguntado por mí Dime que sí Que aún me quiere a mí Tienes toda la ilusión Tienes toda la ilusión Y no te quiero herir Pero no quieres saber Nada más de ti No, 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 no No, 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 no Un día gris, una estación de ferrocarril Por el cristal de un viejo tren yo vi pasar A una mujer que despertó mi curiosidad Yo la miré, ella me miró y me enamoré Aún recuerdo esa mirada que ella a mí me dedicó Un lago de amor se forma Dentro de mis ojos lloró Cada tarde que oscurete surten nuevas ilusiones otra vez Solo espero ver su cuerpo en la llegada de ese tren Y yo miro entre la gente pero no la logro ver Solo espero que mañana vuelva la estación del querer La quiero tener Porque sin su amor mi sueño se ha marchado Aún recuerdo esa mirada Que ella a mí me dedicó Un lago de amor se forma Dentro de mis ojos lloró Cada tarde que oscurete surten nuevas ilusiones otra vez Solo espero ver su cuerpo en la llegada de ese tren Y yo miro entre la gente pero no la logro ver Solo espero que mañana vuelva la estación del querer La quiero tener Porque sin su amor mi sueño se ha marchado Cada tarde que oscurete surten nuevas ilusiones otra vez Solo espero ver su cuerpo en la llegada de ese tren Y yo miro entre la gente pero no la logro ver Solo espero que mañana vuelva la estación del querer Y yo miro entre la gente pero no la logro ver Hoy te he visto Paseando por la calle Tu clamor no es la mirada Te quedaste avergonzada No me dijiste nada Pero para que me sigues queriendo Por la vista yo en tu mundo Los ojos negros No recuerdas el año que tu me hiciste Primero me enamoraste Nuevo conmigo jugaste Y ahora quieres que te siga Pero tengo que borrarte de mi mente Y no me enamoraste Y no volvamos a dejar nuestros temores 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 Y olvidar nuestros temores Y olvidar nuestros temores Y no volvamos a dejar 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 nuestros temores Yo comprendo que no debí hacerte eso, pero ahora quiero que vuelvas y que olvides el pasado, y que olvides lo pasado No lo entiendes más, no te sigo queriendo, sin tus manos ya no te iré viviendo No quisiste apreciar lo que te daba, mi corazón te lloraba, tanto que yo a ti te amaba, que me rompiste el alma Pero te encontré borrando de mi mente, y no volverá a ver el hecho de esta fuente Vamos a dejar nuestros errores, olvidar nuestros errores, olvidar nuestros amores Sé que ya no somos tan chiquillos, hay que buscar un camino, que acude nuestro destino Vamos a dejar nuestros errores, olvidar nuestros errores, disfrutar nuestros amores Sé que ya no somos tan chiquillos, hay que buscar un camino, que acude nuestro destino Vamos a dejar nuestros errores Gracias por ver el video Desde el día en que te vi, me ablandaste el corazón Y después me enamoré de ti Eres un volcán de miel, que ningún hombre probó Con blanca sonrisa, quiéreme Nunca te alejes de mí, de ella, mi tía Me sigues enamorando y con tus ojos me dominas Por eso vivo feliz, mi amor, porque te tengo en mi corazón Por eso vivo feliz, mi amor, porque te tengo en mi corazón Nunca te alejes de mí, de ella, mi tía Me sigues enamorando y con tus ojos me dominas Por eso vivo feliz, mi amor, porque te tengo en mi corazón Por eso vivo feliz, mi amor, porque te tengo en mi corazón Con sonrisa de querer, con mirada de pasión Por tus ojos verdes muero yo Eres perfecta mujer, que todo te sienta bien Por eso te quiero tanto yo Nunca te alejes de mí, de ella, mi tía Me sigues enamorando y con tus ojos me dominas Por eso vivo feliz, mi amor, porque te tengo en mi corazón Por eso vivo feliz, mi amor, porque te tengo en mi corazón Nunca te alejes de mí, de ella, mi tía Me sigues enamorando y con tus ojos me dominas Por eso vivo feliz, mi amor, porque te tengo en mi corazón Por eso vivo feliz, mi amor, porque te tengo en mi corazón Nunca te alejes de mí, de ella, mi tía Me sigues enamorando y con tus ojos me dominas Por eso vivo feliz, mi amor, porque te tengo en mi corazón Por eso vivo feliz, mi amor, porque te tengo en mi corazón Nunca te alejes de mí, de ella, mi tía Me sigues enamorando y con tus ojos me dominas Por eso vivo feliz, mi amor, porque te tengo en mi corazón Por eso vivo feliz, mi amor, porque te tengo en mi corazón Te quiero echando a un lado la verdad Te encargaste de que sus sueños se rompieran por mitad Y ahora vienes amándole y que con él quieres hablar Te encontró con otro amor y nunca te perdonarán Por favor, llámale, convéntele Llorarás por su amor Llorarás por su amor y tú nunca lo tendrás No vendrá, déjalo, tú jugaste con su amor Por favor, por favor, por favor, te amaré Que no puedo estar sin él Llámale, díselo, que me muero por su amor No vendrá, déjalo, tú jugaste con su amor Me contó que tú con él Los dos tumbados junto al mar Te besó, te acarició Y que te quiso de verdad Y que te quiso de verdad Despreciaste su cariño Que tú ya nunca lo tendrás Le dijiste que le querías Pero fue todo falsedad Por favor, por favor, se va Por favor, te amaré, convéntele Llorarás por su amor Y tú nunca lo tendrás No vendrá, déjalo, tú jugaste con su amor Por favor, por favor, por favor Por favor, te amaré, que no puedo estar sin él Te amaré, díselo, que me muero por su amor Llorarás por su amor Y tú nunca lo tendrás Por favor, no vendrá, déjalo, tú jugaste con su amor Por favor, no vendrá, déjalo, tú jugaste con su amor Llorarás por su amor Y tú nunca lo tendrás Por favor, no vendrá, déjalo, tú jugaste con su amor Yo todos los días te veo pasar Y tú disimulando miras hacia atrás Sé que tú me quieres y no lo dirás Solo es un secreto que te guardarás Para siempre en tus sueños Encerrado en el recuerdo Para siempre en tus sueños Encerrado en el recuerdo Si vienen tus amigas Si vienen tus amigas, tú vienes detrás Te pones muy nerviosa, te echas a temblar Me miras de reojo con miedo al pasar Te dicen que me quieres, dices que no es verdad Tu mirada se me clava Tu mirada entra en mi mente Tu mirada se me clava Tu mirada entra en mi mente Yo tengo que decirle de esta manera Que de ti atrás toda la vez cuenta Que todavía no la quiero yo Yo quiero estar con ella y tenerla mi vera Amar su cuerpo de tal manera Que llegue dentro de su corazón Desde que te conozco no dejo de pensar Sin verte ni un minuto ya no puedo estar Poder estar contigo mi sueño será Poder besar tus labios en la oscuridad Si te quiero, si te siento Si no te tengo, sufro por dentro Si te quiero, si te siento Si no te tengo, sufro por dentro Yo tengo que decirle de esta manera Que de ti atrás toda la vez cuenta Que todavía no la quiero yo Yo quiero estar con ella y tenerla mi vera Yo quiero estar con ella y tenerla mi vera Amar su cuerpo de tal manera Que llegue dentro de su corazón Yo tengo que decirle de esta manera Que de ti atrás toda la vez cuenta Que todavía no la quiero yo Yo quiero estar con ella y tenerla mi vera Amar su cuerpo de tal manera Que llegue dentro de su corazón Yo quiero estar con ella Yo quiero estar con ella Gracias por ver el video Quiero que tú vuelvas, que vuelvas conmigo tú otra vez Que sigas los pasos que seguiste, es que yo sin ti no viviré Quiero que recuerdes lo que juntos pasamos tú y yo No comprendo por qué tú me dejas, sé que volará tu corazón Con unas palabras de papel, yo no en el silencio soñaré Que vuelvas conmigo alguna vez, sin tus besos yo me moriré Con unas palabras de papel, yo no en el silencio soñaré Que vuelvas conmigo alguna vez, sin tus besos yo me moriré Amame y volveré contigo Dame ya tu querer, sé que estás arrepentido Amame y volveré contigo Dame ya tu querer, sé que estás arrepentido Amame y volveré contigo Sabes que te quise y que nunca yo te olvidaré Te estaré esperando cada noche, solo en el silencio lloraré Veo cada día, veo cada día, que tu amor se aleja más de mí Que me ignorará toda la vida, para ti he dejado de existir Con unas palabras de papel, yo no en el silencio soñaré Que vuelvas conmigo alguna vez, sin tus besos yo me moriré Con unas palabras de papel, yo no en el silencio soñaré Que vuelvas conmigo alguna vez, sin tus besos yo me moriré Amame y volveré contigo Dame ya tu querer, sé que estás arrepentido Amame y volveré contigo Dame ya tu querer, sé que estás arrepentido Amame y volveré contigo Dame ya tu querer, sé que estás arrepentido Vive enamorada por sus besos Siempre es un hombre entre los labios y no le puede olvidar Sé que tú le quieres con locura Pero me muero por tenerte y no te puedo olvidar El estar por el fuego, que se me clavan mis sentimientos Y aunque lo arranque con mucha furia No siento nada porque le quiero Sueña mi corazón para tenerte aquí Y llora por tu amor porque le has de sentir Sueña mi corazón para tenerte aquí Y llora por tu amor porque le has de sentir Sueña mi corazón para tenerte aquí y llora por tu amor porque le haces sufrir Piensa que yo sin tu cariño no puedo vivir Lloro en el silencio una y mil veces para que le encuentre profundo dentro de tu corazón Sueño que algún día tú te acerques y que me digas de tus labios que me quieres con amor Yo sé que tú me quieres y que por mí buscarías la muerte Pero comprende que yo le amo, eres mi amigo tú para siempre Sueña mi corazón para tenerte aquí y llora por tu amor porque le haces sufrir Sueña mi corazón para tenerte aquí y llora por tu amor porque le haces sufrir Sueña mi corazón para tenerte aquí y llora por tu amor porque le haces sufrir Sueña mi corazón para tenerte aquí y llora por tu amor porque le haces sufrir Piensa que yo sin tu cariño no puedo vivir Sueña mi corazón para tenerte aquí y llora por tu amor porque le haces sufrir Sueña mi corazón para tenerte aquí y llora por tu amor porque le haces sufrir Sueña mi corazón para tenerte aquí, no llora por tu amor porque me has de sufrir Sueña mi corazón para tenerte aquí, no llora por tu amor porque me has de sufrir Intento no pensar, intento estar alegre, no puedo resistir Un día más sin verle, me muero por su amor, ahora tú lo tienes, ya no tengo ilusión Te pido que le dejes, escucha por favor Tienes que comprenderlo, que de mi mente borrarlo es imposible Yo me muero, que tanto le necesito que vivir sin él no puedo Ayúdame te lo pido, solo tú puedes hacerlo Escucha solo un momento, a ti ya te dan lo mismo y yo le tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con él, sentir su cuerpo Dile que no le quieres, que tu amor es solo un juego Te veo pasear Cogida de su mano, cogida de su mano, y no puedo mirar Me está doliendo tanto, llorando estoy pobre Mi corazón me puede, le quiero yo tener Te pido que le dejes, escucha por favor Tienes que comprenderlo, que de mi mente borrarlo es imposible Yo me muero, que tanto le necesito que vivir sin él no puedo Ayúdame te lo pido, solo tú puedes hacerlo Escucha solo un momento, a ti ya te dan lo mismo y yo le tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con él, sentir su cuerpo Dile que no le quieres, que tu amor es solo un juego Tienes que comprenderlo, que de mi mente borrarlo es imposible Yo me muero, que tanto le necesito que vivir sin él no puedo Ayúdame te lo pido, solo tú puedes hacerlo Ayúdame te lo pido, solo tú puedes hacerlo Ayúdame te lo pido, solo tú puedes hacerlo Hoy no te puedo acariciar, ojalá supieras la verdad Eres la princesa de mi cuento particular Y sueño que algún día me dirás Bésame mi amor, bésame mi amor, necesito que me abraces con pasión Eres mi deseo y mis ganas de vivir Solo con mirarte soy feliz Quiero estar contigo, no soporto estar así Te deseo, te deseo junto a mí Música Quiero demostrarte que me muero por tu amor Pero no sé si tendré valor Solo en ti mi vida tengo la felicidad Y sueño que algún día me dirás Bésame mi amor, bésame mi amor, necesito que me abraces con pasión Música Eres mi deseo y mis ganas de vivir Solo con mirarte soy feliz Música Quiero estar contigo, no soporto estar así Te deseo, te deseo junto a mí Bésame mi amor, bésame mi amor, necesito que me abraces con pasión Música Eres mi deseo y mis ganas de vivir Música Solo con mirarte soy feliz Música Mi amor, quiero estar contigo, no soporto estar así Te deseo, te deseo junto a mí Te deseo, te deseo junto a mí Música Eres mi deseo y mis ganas de vivir Música Solo con mirarte soy feliz Música Mi amor, quiero estar contigo, no soporto estar así Música Mi amor, quiero estar contigo, no soporto estar así Música Hoy volví y lo intenté de nuevo Quería hablar con ella y no quiso salir Música Me escondí y solo en un momento salían abrazados, llorándome volví Música Nunca pierdas la ilusión, seguro que solo será una equivocación Música Ella no te va a olvidar, ¿por qué no dejas de llorar? Habrá una solución Música Míénteme y dime que nada es tirando Que yo todo me lo intento y que me quiere con gran pasión Música 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 Solo sé que todo ha terminado Ella me ha dejado, ella me ha dejado, sin una explicación Música Música Si la ves, no digas que he llorado, no quiero que lo sepa, hazme ese favor Música Música No te rindas, piénsalo, no dejes nunca de luchar, por conseguir su amor Música Tienes que cuidarte más, contigo pronto volverá, te dará su corazón Música Música Míénteme y dime que nada es tirando, que yo todo me lo intento y que me quiere con gran pasión Música 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 Quiero contarte cada minuto que yo paso contigo Me siento tan feliz mi vida que nunca te puedo olvidar No sé qué pasa, mis sentimientos se mezclan con los tuyos Mi corazón se vuelve loco y no lo puedo controlar Soñaremos juntos llenos de ilusiones, veremos las estrellas de mil colores Que nunca se apaguen nuestras pasiones, mi amor, mi amor Soñaremos juntos llenos de ilusiones, veremos las estrellas de mil colores Que nunca se apaguen nuestras pasiones, mi amor, mi amor, mi amor Quiero que nunca desaparezca nuestro pequeño mundo Donde los dos siempre viviremos y nunca nos dejaremos de amar Te llevaré donde la lluvia no ha caído Donde las flores han crecido y luego yo te besaré Soñaremos juntos llenos de ilusiones, veremos las estrellas de mil colores Que nunca se apaguen nuestras pasiones, mi amor, mi amor Soñaremos juntos llenos de ilusiones, veremos las estrellas de mil colores Que nunca se apaguen nuestras pasiones, mi amor, mi amor, mi amor Soñaremos juntos llenos de ilusiones, veremos las estrellas de mil colores Que nunca se apaguen nuestras pasiones, mi amor, mi amor Soñaremos juntos llenos de ilusiones, veremos las estrellas de mil colores Que nunca se apaguen nuestras pasiones, mi amor, mi amor Soñaremos juntos llenos de ilusiones, veremos las estrellas de mil colores En un mundo donde todo es tan difícil de lograr Todos se preguntan por qué yo elegí cantar ¿Cómo me atrevo a estar aquí a mi temprana edad? Algo, algo dentro de mí, algo que no sé qué Me empuja y me dice, cántame Luego, oigo escuchar mi voz, mis ojos dejan de ver Mi corazón se une a mis labios y canta esta canción Entonces me siento bien, entonces me siento yo No, no consiste en ser una estrella No, no pretendo el cielo tocar Solo quiero ser feliz, sentir la libertad Y así es como me siento al cantar En un mundo donde todo es tan difícil de lograr Todos se preguntan por qué yo elegí cantar ¿Cómo me atrevo a estar aquí a mi temprana edad? No, no consiste en ser una estrella No, no pretendo el cielo tocar Solo quiero ser feliz, sentir la libertad Solo quiero ser feliz, sentir la libertad Solo quiero ser feliz, sentir la libertad Y así es como me siento al cantar Por eso yo necesito cantar Por eso no puedo apagar mi voz Porque me lo pide el corazón No soy yo quien canta, es mi corazón No soy yo quien te salió No soy yo quien te salió Volte a mi amor Yo sé que te entristece, que muchas veces piensas perderme Que no confías en el destino que nos unió Mírame fijamente y si es que miento deja de verme Yo te aseguro que eres la espina de mi amor Tengo en el corazón una espina clavada de amor Escucha bien no quiero perderte y bésame y abrázame fuerte Que yo también te daré calor Tengo en el corazón una espina clavada de amor Escucha bien no quiero perderte y bésame y abrázame fuerte Que yo también te daré calor Eres lo que más quiero Que por la noche me pierdo en sueños Y de ilusiones vivo el momento que espero yo Pero tú nunca pienses que yo algún día voy a ofenderte Sin ti mi vida no viviría, tú lo eres todo Tengo en el corazón una espina clavada de amor Escucha bien no quiero perderte y bésame y abrázame fuerte Que yo también te daré calor Tengo en el corazón una espina clavada de amor Escucha bien no quiero perderte y bésame y abrázame fuerte Que yo también te daré calor Que yo también te daré calor Tengo en el corazón una espina clavada de amor Escucha bien no quiero perderte y bésame y abrázame fuerte Que yo también te daré calor Que yo también te daré calor Tengo en el corazón una espina clavada de amor Escucha bien no quiero perderte y bésame y abrázame fuerte Que yo también te daré calor Tengo en el corazón No quiero perderte y bésame y abrázame fuerte No sé lo que me está pasando Ya no la quiero como antes Es que de ti me he enamorado Y no sé cómo explicarle Que no deseo estar con ella Que yo ya tengo un nuevo amor Yo ya he dejado de quererle Pero no quiero hacerle daño Y sé que tengo que dejarle Porque de ti me he enamorado Pero no sé cómo explicarle Que de su amor ya me he olvidado Y como le digo yo Que ya no quiero estar con ella Nunca más que tengo un nuevo amor Empezará a llorar y no querrá vivir No sé qué voy a hacer Si yo te quiero a ti Yo lo resistirá Yo sé que sufrirá Jamás lo entenderá Como le digo yo Que solo pienso en ti Que ya no puede ser Le voy a hacer sufrir Si todo me lo dio Su amor me lo entregó Tendrá que comprender Que no le quiero a él Ya nada será igual Ya no le puedo amar Contigo quiero estar Él me pregunta ¿Qué me pasa? Y yo no puedo contestarle Ya no soporto sus caricias Ya no me gusta que me abrace Nada con él tiene sentido Por eso tengo que dejarle Ella me espera como siempre Y me pregunta ¿Qué me pasa? Yo solamente le respondo A mí no me sucede nada Ella me dice Si la quiero Y entonces bajo la miraba Y como le digo yo Que ya no quiero estar Con ella nunca más Que tengo un nuevo amor Empezará a llorar Y no querrá vivir No sé qué voy a hacer Si yo te quiera A ti no lo resistirá Yo sé que sufrirá Jamás lo entenderá Como le digo yo Que solo pienso en ti Que ya no puede ser Le voy a hacer sufrir Si todo me lo dio Su amor me lo entregó Tendrá que comprender Que no le quiero a él Ya nada será igual Ya no le puedo amar Contigo quiero estar Y como le digo yo Que ya no quiero estar Con ella nunca más Que tengo un nuevo amor Empezará a llorar Y no querrá vivir No sé qué voy a hacer Si yo te quiera A ti no lo resistirá